Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo, en esta esquina el santo y cavernario. Bueno, pues bienvenidos a nuestro segundo video, este, pues como el canal ya saben de qué trata, no vamos a hablar de música metal y lucha libre, ahora nos toca hacer un video relacionado a lo que es la lucha libre, yo la verdad yo no sé mucho de personajes, entonces lo otro sí veo más lucha mexicana pues, pero eso sí, yo no voy a andar comprendiendo a ni un pendejo, yo si vale madre, yo le voy a decir vale madre, le guste, a que no le guste, como es el cibermético, ah no, el cibermético, no, el, el mesías que vale verga para acabar pronto, al enano culiado, buenas manches raza, buenos días, buenas madrugadas, bueno que de tu puta gana, aquí estamos exodia, el enano psicótico otra vez, pues como decía aquí mi compañero, tal vez no somos tan expertos en nada pues, para acabar pronto, pero no somos tan expertos en este tema de la lucha libre, pero nos gusta mucho, o sea, tenemos un gusto impartido por nuestros jefes a la lucha libre de morros, o sea, y por eso nos gusta, seguimos más la lucha libre mexicana, que es la más cabrona del mundo, y pero, como dijimos hace, cuando, en nuestro video de, de, de presentación, vamos a echarle vergazos, o chingazos, o putazos, como usted lo desee, con todo, con todo respeto, sí, con todo respeto y educación, a, a esas pinches compañeras, esos vatos culeros, que, que han dañado tanto este, hermoso deporte mexicano, putos, muy hermoso, bueno, bueno, en esta ocasión, eh, yo, cuando empezamos eso, yo no, yo no dije, bueno, que chingazo, vamos a hablar de lucha libre, que, este le pegó a este, o al otro, pero, pero bueno, pero ahora salió un mitote bueno, el mitote bueno, es, que yo no sé, de quien fue la idea, tan pendeja, de hacer un mundial de lucha libre, a algún pendejo le ocurrió, y no para ayudar a los luchadores, para estarlos chingando, y sacar dinero, como siempre, entonces, ahí, hay una cervecería, que está patrocinada, que está patrocinada, que está patrocinando, al evento este mundial, de lucha libre, y ahí está metido triple A, que es una de las tantas vasofias, que existen, en la lucha libre, ¿no? No es que la principal, sí, no es que la principal, habla, enano culiado, psicótico, verga, otra vez, psicótico, axila, gracias, o como te llamo, bueno, como te llamo, escoria, no sé, la verdad, tú dale, axila, jajajaja, el, el pedo está aquí, es cierto, alguien una vez me decía, es que la lucha libre ha sido dañada por intereses oscuros, ¿qué intereses oscuros, güey?, son intereses verdes, güey, son intereses de billetes, a la verga, igual que cualquier deporte en México, corrompido hasta la madre, güey, por cierto, a todos los aficionados de la América, que bueno que se los culiaron, bueno, pues, ¿qué tiene?, ¿se vale, no?, también decirlo, ¿a quién me quedan gordos? Pues, sí, bueno, pues, ahí está, me caen gordos esos putos, y no soy chiva, y no soy atlas, no soy nada, simplemente me caen gordos y tengan huevos, putos, ¿a quién le vas? Ah, al, 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 este, ¿cómo se llama?, al Choloscuíngle, ¿cómo se llama?, esa madre a el Michilopochtli, esa madre, esa madre, esa madre, pero bueno, ya me está ayudando el tema, pa variar, el pedo está, empiécele con el Mundial de Lucha, que vale, pues, bueno, el mitote del Mundial de Lucha va a ser el día 22, y lógicamente que no van a cobrar cinco pesos, va a ser en la Ciudad de México, y se me hace una reverente una reverente mamadota todo lo que se maneja que pago por evento ah que por cierto les quiero decir algo yo en una como se llama los eventos que hace triple a los grandes triple manía triple manía copia pirata de región 4 de westernmania no 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 el westernmania es una copia sarra de triple manía bueno los dos valen verga bueno el caso es que yo dije no pues es más fácil rentar el evento dije yo no lo voy a rentar ahí estoy de pendejo pagando como pendejo y en una ocasión no se que pedo hubo con la transmision que no hubo transmision ah pero si me cobraron los dineros los hijos de la chingada porque para ellos son muy buenos pues entonces inmediatamente empecé a mandar mensajitos ahí a triple a diciéndole que valían papurtita verga que pinche y ratas inmundas culeras regresen el nombre octagón y todo eso le empecé a decir y si regresaron el dinero todo decir que no bueno entonces dije bueno los voy a disculpar por esta ocasión y órale viene otra vez otro evento no me acuerdo si era verano de escándalo o otra triple manía ay estoy de pendejo enano culiado pagando y ahora pues ah pues ahí estoy pagué esa madre todo cortado el pinche evento todo cortado y quiero que sepas que mi internet es de 10 mega vergas o sea no es de una o sea que te robas el internet del vecino chingón si ah bueno que bueno y tenía buena red entonces debió haber llegado la señal y sé que vale verga la señal porque toda la huele de cabrones ahí cuando tú rentas esa mierda sale ahí a ver se ve bien esta chingadera no pues no vale verga y nunca vimos la pinche y lucha y esta vez no va a ser la excepción van a tener pago por evento primer consejo no gasten su dinero en pendejadas y más que valen papuritita desde el momento que no se le aparca ahí vale verga ahora a diferencia de otro evento por ejemplo el consejo mundial de lucha libre que también valen papuritita cuando fue la lucha de máscara contra máscara de último guerrero de Atlantis el evento ese fue transmitido gratis por internet gratis yo lo puse y dije ah cabrón es en serio a ver otra vez será la lucha y sí fue gratis lo vimos y todo bien a gusto sin ningún peso ahí punto a favor del CMLL culiados muchos los hacemos pendejos o coman mucha coman mucha larga leche larga no consejo mundial de lucha libre punto a favor bueno seguimos entonces la mamada esta de la ¿cómo se llama? el Western Armenia Región 4 Western Armenia Región 4 se llama lucha libre victoria 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 de la pinche cerveza no debemos decir marcas pero esa fue el World Cup lo estoy diciendo bien pues no sé pero World Cup ¿por qué no? World Cup bueno el caso el caso es que alguien se le ocurrió ha de haber sido este ¿cómo se llama? al hijo de la Marisela Roldán el 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 Dorian Roldán yo creo que fue el de la idea a huevo para acabar pronto entonces ahí toda la bola de cabrones pues se pusieron de acuerdo para hacer un evento de mundial de lucha libre y según que invitaron a las mejores empresas hubo una conferencia de prensa donde luchadores ya mayores o leyendas que están en la compañía de leyendas una compañía nueva donde dice el pendejo de Mr. Niebla que ahí son puros de gestorios pero el hijo de la chingada cuando lo corrieron del Consejo Mundial ahí andaba Lucha y Lucha sacando dinero el pinche pendejo ese punto menos bueno es un pendejo bueno entonces la lucha va a ser van a echar a huele pendejos esto que vamos a decir ahorita y los van a estar checando por ejemplo Canec que ese es el mejor de toda la huele pendejos ese no va a luchar va a fungir como jurado y no sé que otros otros ahí que valen la pena no van a luchar pero los que valen la pena no se van a subir al ring ese es el pedo así es uno que otro si está curado bueno dice que para este primer torneo serán ocho equipos dice que se enfrentarán buscando el 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 trofeo de la copa mundial de lucha libre uy que interesante está la lucha ya quiero ir a gastar mi dinero la verga no sirve pa nada bueno seguimos el caso es que dice que son tres equipos de México dos de Japón dos de Estados Unidos y la empresa es triple A que que chingo significa triple A alcohólicos amnésicos a huevo luego una es TNA que esa verga es TNA tú la has oído mental porque a ti te gusta ver jetería si bueno otra vez afectando mis homosexualidades que no entiendes que ya este pinche tiempo eso es aceptado hasta glorificar bueno que es TNA traigo dinero aquí ándale ahí lucha muy bien lucha muy bien ahí salía en TNA salía la Miki pero que se yo yo de esa madre yo no sé yo la verdad yo no sé a ver las divas no sea mamón las divas salen en la WWE no pero la Miki estaba ahí estaba en la WWE y la pasaron ahí no sé por qué la corrieron la corrieron hace un chingo y ahí se fue TNA es gringa entonces es gringa ok y esta el R.O.H. Ring of Honor eso sé verga quién es bueno pues mira pues están participando que es cosa buena y esto que significa eso cual el Green Team esta madre aj JPLU Aaaa a Rittu Jivol wyvon ajjjjjjjjpjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjdjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ¿Puede ser de Japón? ¿Japan? ¿Que no puede ser el fighter? ¿De morra no puede ser el fighter? No, yo nomas tenía Valerito Yoyito Y luego la otra es Noa, esa si se que es japonés Porque lo he oído ahí Hijo de tu chingada Madre Es el que sabe Bueno, pues que tiene Silencio, vale verga Y luego la lucha underground ¿Qué es? No Que pendejo es La lucha underground Que es esa madre Pues se supone que, mira No nos dejamos pendejos A nosotros nos gusta la lucha underground Pero la de veras Estás de acuerdo que no va a salir un cabrón Como el señorón Que no nos conoce Esperamos algún día verlo en vivo ¿Quién? A Necrobucha Eso es lucha underground No mamada Oh Necrobucha Ese si es la onda Así es No está ahí O sea, lo rompe su madre a todos Uno por uno Para acabar pronto Mira, lucha libre underground Es un programita pendejo Que se transmite en Estados Unidos Donde van La bola de pendejo Aquí de AAA Y algunos gringos Que no los quieren ni en su casa Ok Y ahí luchan De hecho Ahí lucha el Mesías Pero parece que se pone máscara No me acuerdo bien su nombre Bueno Está bien porque está reculero No Y si la luchita es tan buena Parece que es tan buena Yo nunca la he visto verdad Porque lo mío es estar en la biblioteca Yo estoy en la biblioteca Sí Leyendo Cultivándome Para tener plática cultural Como las de ahorita No estar diciendo pendejadas Entonces Me tengo No, no, no Jamás en la vida panocha No, no, no Asco Bueno Entonces Este Eso es lucha underground Y luego también va a haber gente Del circuito independiente Que para mi gusto Esos son la onda wey Esos son la onda pinche nanos independientes Porque esos Ni en su casa los quieren Es más No saben ni que son luchadores Entonces son como nosotros Andale Andale No sé Se me que quieren más a los pinche monos Que a los otros de de veras Pero que comas Ya tinga Bueno Ahora aquí viene lo curado Eso está aquí Que esos son la wey Ja 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 Ya me estoy riendo y ya Ay te pendejo Bueno Este Los equipos Fíjate ¿Quién los habrá hecho? ¿Qué es eso? Yo no Porque no estoy tan pendejo Ay con las chingadas Hasta por un momento Pensé que te los habías hecho Bueno Fíjate bien Dice Equipo México 1 Dice Rey Misterio Junior Pero yo ¿cómo se llama? Vi cómo se llama Ja 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 Yo no sé quién les puso el nombre pero Se pusieron El Dream Team Jeje ja 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 ¿Que les dijo eso a ustedes? A ver pendejo ¿Que les dijo que eran El Dream Team? ¿Que les dijo? ¿Su mamá o qué? yo creo que si, ay hijo eres un sueño si eres muy bueno muchacho bueno, pues mira el México uno es Dream Team es Rey Mysterio Junior y luego el otro es Mis Visteces, así lo dice el doctor Panochas es Místesis y el Patrón AAA el Patrón es la rola de brujería no el Patrón AAA es el Alberto del río que lo corrieron porque le metió un chingajón y yo estoy de acuerdo con él yo sabes que no estoy de acuerdo que le pegó uno le dio una putasera por racita y por ojete y nada más aquí el que aquí como que la está cagando es el Místesis ese pinche Místesis estudiamos en la misma secundaria con el inglés how are you fine, thank you, door on the table window, dog, cat kitchen on the table que salgo otra vez bailando como te acuerdas cuando lo puteo este el Leapar que le dice canta hijo de tu puta madre el Leapar es la onda el número uno ese pinche viejo si un día nos ves es la pinche onda viejo es la pinche macana peluda muy bien bueno ese equipito está mamón el nombre que se pusieron y el Patrón y el Misterio el único que cae es ese wey México 2 a ver déjate algo tú de estos bueno para comenzar digo los tres valen merga para acabar pronto si el Psycho Plown es una pinche mala copia de del del payaso de Slipknot que ya por si la original es malo imagínate la copia el Tejano Junior en su pinche video de Texas ese verga y Junior pues si el papá ni lo quiso ese carron yo creo lo cago la mamá y el hijo del fantasma valen pa' por ti tamás no aquí están eliminados si es como es como cuando invitan a este a Jamaica a un mundial de fútbol pues ya sabes que va a salir la primera más para tener relleno con mucha con mucho amor independientes independientes México 3 mira Blue Demon Junior pero por qué posee una Blue Demon Junior que no está con triple A este pendejo no, no está no está y como sabes tú pues porque está en los independientes porque mucha cara donde le va a su chingada ya hijo de su perra madre mira yo te voy a decir algo a ti enano cuidado Blue Demon Junior está bien si el otro señorón el solar está bien son la otra los pasos dos viejones la neta el doctor Wagner Junior no no la neta ya estamos rucones tuvimos la dicha de haber visto al doctor al viejón al viejón al Blue Demon también al solar pues ya va a estar mascarote luego ahí yo a huevo pero mira este vato la neta el Wagner no no le haga pues le queda muy grande el nombre si hubiera puesto otro pinche nombre hombre vale papudito y el Blue Demon Junior pues está muy cabrón que alcance las glorias del papá pero es un vato que sí le chinga por no ese agua ese sí te chinga ese sí el Blue Demon Junior no ese sí mira lo que pasa del doctor Wagner es que ese pinche viejo me cae gordo te voy a enumerar las cosas que me cagan de güey en primer lugar es culón es culón segunda le saca a L.A. Park que ese amigo si es arreador no chingaderas eh otra cuando este pinche viejo la me huevos güey sale en una en una función para la televisión hay como que que medio lucha viejo pendejo pero cuando lo vimos aquí en Viu tú lo viste cuando vino aquí yo no fuiste no yo no fuiste tú no fuiste era cuando te habían encarcelado sí muy bien no fuiste nomás vino a hacerse pendejo fíjese fíjese las pendejas ojalá y me estén viendo algunos luchadores no se hagan pendejos este pinche viejo cuando vino aquí subió una silla la neta subió una silla me cago el puto esta si me cabrona subió una silla y subió una muchacha y la sentó y toda la parvada de pendejos se pusieron a bailar le bailaban la mujer espérate y después de eso se le sentaban ahí y un güey no me acuerdo quién era lo pateó y cayó arriba de la muchacha quedaron así hicieron un desmadre pero ellos creen que caen bien pero caen mal los hijos de la chingada caen gordos pasa nos ha pasado y creo que esa lucha no fuiste tú cuando vino el cibernético te voy a andar viendo a ver ese pinche mierdero pero vino el señorón porque no es este no es Joto es un señor homosexual a seguro ya sabes de quién estoy hablando no dime quién es el mejor luchador señor homosexual de México que lo admiramos la pimpinela a huevo vino el señor el señorón pimpinela señorón ese puto no es chingadera ese sí puto no no Joto Joto mi respeto llegó y dio una pinche lucha chingona chingona se rompió la madre en guiazo en guiazo ya a los años que se la lave el maestro este vino y dio un pinche luchón aquí en este rancho donde vivimos acá en chingoncuaco ¿cómo se llama aquí? en amandapio ándale ahí este y el cibernético llegó yo creo que si duró siete minutos echando chingando fueron muchos y se bajó y se acabó la lucha en lo que me volteé para comprar unas palomitas ya se acabó la lucha en la barra pero ese cabrón si vino a robarnos el hijo de la chingona vino siete minutos o sea y los niños queriéndose tomar fotos con el güey más mamones que la chinga más mamones voy a mandar voy a mandar ¿cuándo hemos tenido hemos visto varias veces a la pimpinera ¿cuándo hemos tenido pedos por una foto? pura dulzura pura amor que diferencia yo ese si pago pero ese pinche doctor es más si va a volver aquí no pago cabrón ¿eh? no a la chingada pinche vato vale para puritita madre y luego a su hermano el silver king ya quítese la pinche máscara hijo pendejo ¿por qué la está usando? pues si ya se la requitaron ¿creen que queda muy bien? no ¿eh? ojalá me esté viendo chingue a su madre amigo quítese la pinche máscara ya se lo chingó no sea joto no seguimos ya cálmate enano culiado porque estamos diciendo cosas andamos pero sí espérate pero sí voy a mandar acá una una carta a la FBI a la a la WW a FIFA GORCU eh Viesport Viesport Coppel Salinas y Rocha este Eletra Eletra que no nos manden basura y si nos van a mandar o vienen les quiten el sueldo que tienen uno hace mucho de sacrificio para ir ahí deja uno de comer por estar viéndolos ustedes y divertirnos no chinguen a su madre y vienen a hacerse pendejos ah pero qué tal los luchadores locales o los que vienen de aquí de los poblados cerca esos sí son unos chingonazos ellos sí se parten la madre y no den nombres no 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 doy nombres pero la neta es lo que siempre hemos platicado no aquí en el blog con las pláticas de de cantina que tenemos este que decimos que los luchadores chingones los sacarlos que vale la pena ver nunca nunca van a tener las cámaras y la chingada y la promoción porque a lo mejor fueron vatos que dijeron no chinga tu madre yo no me prostituyo yo no voy a hacer lo que tú me digas yo y hemos visto más de un cabrón que se ha lesionado en aras del espectáculo que no dicen algunos hemos sabido que vienen aquí nomás por el puro pinche boleto del camión y por una cena y saben que yo vengo y se rompen la madre como si fueran a ganar un millón de dólares pues ya ves la otra vez que sin dar nombres que aquí hay una función aquí en el rancho hasta a uno lo dejaron loco lo dejaron loco le dijeron chingadazos tú quién eres soy vaca y trabajo en la lala dijo oye llévetelo a la chingada pendejo y es hora que no se repone entonces vamos bien y hemos visto varios varios aquí varios putazos buenos de luchadores así que dices ay cabrón putazos de putos o putazo de golpe putazo de golpe decir ay cabrón este wey si está loco si se dejó si se dejó y la neta a mi respeto por esos vatos neta siganle echando chingados porque esos son los que engrandecen a pinche lucha libre no mamadas no mentira bueno seguimos el otro equipo es estoy con mi vieja todo lo que le digo es mentira el de el de Noah dice Ichimori 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 Kotache como el queso Kotache como el queso y Takayama esos son de Noah vienen vienen por la supercopa del mundo hasta me gustaría ir por ellas que es importante es deberíamos de hacer es muy importante vamos a hacer un luchatón un luchatón que culero estas mejor las luchas de los traumas los traumas brother otros viejos puncosos se rifan ya cambiamos lo otro es ajpw que significara eso wey ajpw ajpw a puto huevones akira el kenzo suzuki ese si se quien es yo normal de suzuki conozco las botas alesterga el kenzo suzuki vino a luchar un tiempo en triple a y si arriba va duro el viejo pero se fue yo creo que no lo trataron bien que raro luego otro es masamune masamune y tiger mas tres hay tres no se conforman con uno no hay tres porque es el tercero vale verga bueno lo otro es TNA y lucha joni bravo joni mundo petejo porque no traes tu pinche computador para que tu tambien tengas yo me veo muy de caché tu vale verga mira tu pinche mugrosidad esa hazte un lado hazte un lado pues joni mundo quien se le ocurriría a eso a mi no y luego el Matt Hardy quien es esa madre Matt Hardy tu si sabes si a ver ese vato si le rea bueno los chingas a quien pues cuando luchaba en WWF y la madre no pero son de los vatos que corren porque no se dejan aca bajar de a final de cuentas si el triple a es una cochinada esa pinche empresa son peores osea ya ves osea al patrono lo corrían de esa madre porque le hizo un comentario de resista lo pucheo al vato y le dijeron te vamos a correr pero te vamos a liquidar pero no puedo decir nada que somos racistas si son bien racistas los culeros son putos y chingan a su madre en ayuna bueno olviden mientras ahí es la parte el único que ha valido después de este guay que también mi respeto así por el trinche triple h ese pinche viejo le rea bueno a los chinganos y aparte motorhead le hizo una cancion ya con eso le merece el respeto si como vale verga ok bueno el triple h vale verga motorhead es la onda motorhead le mi rules putos si pero eso ya sabe la gente pero luego lo otro es ken anderson quien es de ken anderson tu lo conoces quien no se quien es ya vale este verga luego sigue ring of honor y lucha undergrante brian cagre que es eso a c h el a el chapulín uno que se llama muse muse como el oh hijo de la ching que originales que original ring of honor bueno esos los hay hay uno y el otro equipo ese de internacional el mes ese es el que te digo el ricky vergueras digo ricky banderas que es de puerto rico es angélico que es angélico ah ya se quien es es un pinche güero joto que baila en triple a y trao gallo guay el camino del gallo que es de escocia fíjate nomas orale dicen que que este torneo va a ser por eliminación directa el día 24 de mayo en el palacio de los deportes mira sin hacerla mucho de pedo va a quedar campeón no entiendo no entiendo quien están batiendole aquí otra vez pero bueno checale bueno pinche no van a ganar ellos de abuel pero que según invitaron al consejo y no fueron puro pedo a ver porque lo invitaron al leapark porque lo chinga todos en un ratito imagínate los tramaduras y las farfundes así ve lo que iban a hacer ahí así o no los invitan porque no son culosos eso sí le arreglo fíjate no más fíjate bien fíjate lo que dice aquí el torneo se realizará eliminación directa el día 24 de mayo que pago no sé bueno falta poco y se va a acabar la pila de esa madre así que se va a acabar madre porque lo conecto yo si pago la pinche luz aunque los de la comisión chinguen a su madre cada vez que respiren bueno seguimos estamos a 18 falta una semana bueno dice que el día 22 de mayo se va a hacer el sorteo dice para definir las primeras días del torneo dice además el encuentro tendrá un límite de 15 minutos o sea se van a dar chingados durante 15 minutos y dice y en dado caso que no se saque un ganador el equipo triunfador se definirá en mano a mano en 5 minutos entre el representante de cada uno de los equipos o sea que se agarran 3 contra 3 en los 15 minutos o sea va a durar 15 minutos la lucha o sea se van a dar 5 minutos porque eres un pinche robo ya 15 minutos es bien rápido pues 15 minutos y entre 3 o 5 minutos por pareja son 3 parejas por equipo deberían de empezar la lucha a las 7 de la mañana andan y bueno es una idea pues puedo estar mal así ay aquí están los jurados mira de una vez dice vamos a ver quién sirve quiénes son las canemina pura cajeta dice la ya eh 100 caras uuuh viejón chingón máster máster el máster lo dejó loco al radio de Jalifa no lo dejó loco lo dejó loco me acuerdo más caraño 2000 y universo pues toda la crema innata los dinamitas yo fui a conocer rojos de moreno nomás por estos pinche ey a poco pinche naro culiado bueno pero león llegué a león ay a la rojos de moreno y qué tal si va el pinche viejo qué pedrada en la nuca ay qué tal si qué tal si si bueno dicen que estos son los jurados no los dinamitas y canec y entonces bueno pues si se van a dar chingazos en el ring pues ahí se va a saber quién gana no pero estos amigos dicen que van a van a elegir diversas categorías o sea aparte de la mamada del torneo van a premiar algunas categorías mejor luchador va a ser como señorita méxico de lucha libre le van a poner a que pagar si su bandita y la chica si si mejor luchador pues pa qué hacen esto ya saben quién es quién es el L.A.P. el L.A.P. pero no está lo dicen mejor lucha yo sé cuál es la que hacemos nosotros para sobrevivir a este pinche gobierno de mierda pero es otra historia es otra historia dice mejor vuelo pues cuál si no tenemos ni para echarle gasolina al pinche excusado en el que andamos luego dice mejor llave y otras que es mejor llave si otras van a decir ah este chavo en maroma tú ganaste la mejor maroma de la noche bueno pues está bien van a obtener un reconocimiento uy sí se van a matar para que le den reconocimiento qué bárbaro con eso ya no van a tener necesidad de luchar con ese reconocimiento puro billete puro billete van a dar de los putos hijos de la chica así va a ser el vergón que les van a dar para que se sienten bueno pues eso es el mitote ahí lo vamos a dejar para que no se extienda más esto el próximo video no sé de qué chingamos vamos a hablar pero esto es lo que va a pasar en el mundial de lucha libre a ver si para la otra mitoteamos desde el rush que dicen que le pegó un amigo en la entrada y está desmadre ese es un desmadre ese mitote luego lo vamos a platicar bueno lo dejamos el mundial de lucha libre moraleja de esto no bueno no moraleja este como le podemos decir este la reflexión del día la reflexión del día exactamente va a ser la biblioteca pero creo que hoy de noche siempre está cerrado ay hijo de puta madre bueno pero leo la alarma ándale ratola violón y matola hijo de la chinguda la cultura se te escurre cabrón no hombre hijo de la chingada vale verga bueno si están en México vayan a que agarren cura si viven afuera del DF aunque viven en el Estado de México vale verga otra no gasten su dinero en la transmisión internet a la chingada al cabo de la otra semana la van a pasar por la tele o a lo mejor la hackean como ha pasado varias veces así es dicen dicen no yo nunca he visto una cosa hackeada y tú no ¿qué es eso? bueno entonces eso es mi punto de vista ¿no? una reverenda mamada pero va adelante que lo hagan tienen que comer a ver di algo para despedirse un saludo para el puto que otra vez no nos faltó un saludo de pinche puto de mierda pinche vato culero la lona la vamos a pagar yo ya pagué mis 150 mil dólares de anticipo no sé por qué si no me lo mando a lo mejor dicen que música tocada toca más le va a llegar una notificación de la de la de la CMLL ya triple A FBI de que haga la lona porque el diseño ya está todo está muy bonito el club de fan del exodio y el hermano culiático psicológico como tres como tres gentes y dos son mi amado y con diferentes correos y la tres mi amado pero que no es bien pucoso así que ponte verga más que la mía no creo pero bueno nos despedimos de este video todo estuvo bien este vale madres lo único bueno va a ser el jurado eso es lo bueno eso es nomás por eso valía la pena para que lo vean ahí el bicho viejo ahí ahí está ahí el canel ya vámonos ya lo vi ya me voy bueno nos despedimos nos despedimos otra vez suscríbete a mi canal de youtube metal libre oh oh chinguen a su madre si también también eso que no se nos olvide pero ya tenemos correo electrónico para que mi mamá me mande pesajitos le voy a comprar otro teléfono a mi mamá para que me mande correos entonces ay mi mamá ya ni la chinga en el facebook bueno esa es otra historia la yo la mía también pero ya bueno pones a su madre cuando estaba bicho y me etiqueta quien chinga más quiere ver esa mugrosidad bueno el correo electrónico para que nos escriban algún comentario de algo que queramos que quieran ustedes que nosotros hagamos un comentario muy certeros verdad y muy culturales y tan educados como siempre así es sin decir ni una palabra obscena una pinche puta grosería vamos a decir ay Dios mío o como era bueno está bien fíjate yo lo que te voy a decir pinche enano culiado psicótico enano psicótico si tú sigues diciendo malas palabras si te voy a lavar el hocico con ajad ninja a su madre tú ya venden esa madre si todavía está bien porque tienes la boca de excusado de cantina dices muchas groserías ¿cómo cuáles? pendejo ninja a su madre y chinguen a su madre dijiste ahorita bueno entonces el correo es metal punto libre punto oficial arroba gmail punto com gmail para que le entiendan gmail yo les voy a decir algo si vamos a leer lo que escriban pero traten de no herir nuestros sentimientos somos personas sensibles si somos sensibles nos manejamos con el amor y la unidad entonces sean razonables construyan no destruyan verdad no o sea para que un comentario negativo no 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 hay necesidad bueno ahora si ya ahora si ya nos despedimos ya tienen el ya tienen el correo ya saben que hay face suscríbanse a nuestro canal otra vez que pendejo dije en otro video dije suscríbanse en el canal de fe ¿qué es eso? es que la pendejase me pegan por tu culpa pero es es suscríbanse al canal de youtube que es metal libre y al facebook metal libre así es y puedes mandar un mensajito ahí en el correo electrónico como les he dicho pues me despido con la frase ya saben si me quieren sin ganar a su madre y si no también pues también este es este pues me despido ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso mamada? la otra vez vi que estaba desbaratando el pinche madre esta tú te vas a la verga tú lo golpeas ¿qué es eso? ¿qué significa esto? para no chingas a su madre ah va uff no uff mañana todo el mundo en la calle chingas a su madre chingas a su madre chingas a su madre bueno pues eso es órale pues vamos a empezar órale contigo primero chingas a su madre chingas a su madre adiós cabrones putos no renten triple A vale verga y no me van por la gananilla cuando no estén su familia no no vean no vean no vean ahí me saluda como güey ya vamos a la verga tengo que ir a cenar quiete verga